Dio inicio la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 2017. La presidenta del DIFA estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, tomó protesta como presidenta honoraria. Si ellos donan su tiempo y talento por los demás, sin importar condición social, política y religiosa, todos juntos podemos hacer la diferencia dando nuestra aportación. Así que, estimados amigos, a sumarnos con alegría y entusiasmo a la colecta. Es importante que vayamos creciendo juntos en valores como la solidaridad, la subsidiariedad y en apoyo a los que en una desgracia necesitan de esta gran institución. Contribuyamos con la Cruz Roja a seguir ayudando a salvar vidas. Con su lema, sigue ayudando a salvar vidas, la Cruz Roja sigue haciendo la invitación para que los ciudadanos se sumen a esta noble causa. Muchísimas gracias por toda su generosidad. Vamos a mostrar que Aguascalientes aportamos a la Cruz Roja, aportamos al FIT, porque tenemos una sociedad sana, queremos una sociedad sana, queremos prepararnos para cuando nosotros también requeramos un servicio de ellos y sobre todo para crecer juntos porque todos somos generosos y todos luchamos por un México y un mejor Aguascalientes. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenido a tu casa. Gracias. Desde hace 107 años, jóvenes y adultos ponen su granito de arena para seguir salvando vidas, ya que no hay límite para ayudar. Me siento orgulloso porque así con cada peso que nos echen y todas nuestras horas de voluntario podemos ayudar a que sigan salvando vidas. Me siento orgullosa por ser una de las tantas personas del movimiento humanitario más grande del mundo y me siento muy alegre. Yo me siento bien moralmente por saber que ayudo a las personas sin ninguna renumeración a cambio. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.